Hoy el precio de la luz superará los 472 euros el megavatio hora, el segundo precio más alto de la historia. Ayer superó la barrera de los 500 por primera vez. La Comisión Europea ha dejado de ser reacia a una intervención en los mercados energéticos. No quiere que el precio descontrolado del gas siga contagiando a la electricidad. Tras varios días de subidas consecutivas en el precio medio de la luz, hoy se va a pagar un 13% menos que ayer. Ay, 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 si lo de la Comisión Europea fuera verdad. Si alguien tenía alguna duda de que la política puede servir para limitar el poder de los ricos, no hay más que ver cómo las eléctricas han bajado los precios en cuanto han escuchado a la Comisión Europea decir que se podrían intervenir los mercados energéticos. El problema es que las grandes empresas del oligopolio eléctrico se lo pueden comprar todo. Se pueden comprar políticos para llevarles a sus consejos de administración y se pueden comprar televisiones, periódicos y lo que haga falta. Ahora, fijaos cómo se está moviendo el marco del debate sobre el precio de la electricidad. Se mueve del hay que acabar con los insultantes beneficios caídos del cielo de las eléctricas a un vamos a bajar los impuestos y ya vamos viendo. El Miguel Ángel Rodríguez de turno que le ha escrito a Feijóo eso de «el gobierno se forra con los impuestos a la gasolina y a la luz» no es ningún idiota. Sabe de ideología. El gobierno se forra con los impuestos. La ultraderecha neoliberal se mea en tu cara y te dicen que llueve. Pues la ideología, amigos, no se combate poniendo la otra mejilla. Se combate con ideología. A lo mejor no basta con acabar con los beneficios caídos del cielo. A lo mejor hace falta un poco de patriotismo y llevar la bandera de la pulsera a la empresa y nacionalizar una eléctrica para que por fin España, y no un grupo de señores, tenga una empresa pública de energía. ¿O qué pasa? Que la izquierda ya no es izquierda. Hoy hablamos de energía, de oligopolio, de guerra. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves, en público. Crisis energética en tiempos de guerra, economía de guerra, futuro energético de España. Hoy, como siempre, al mando de La Base de datos, Sara Serrano, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Manu Levín, por hacer el análisis de lo que dicen los medios. Buenas tardes, Pablo. Hoy vamos a entrevistar a Antonio Turiel, doctor en física teórica y científico del CSIT. Vamos a tener un debate entre Enric Yuliana, director adjunto de La Vanguardia, y Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes, a propósito de ese supuesto papel estratégico que tendría España como país que quema o procesa el gas que llegaría desde Argelia. Y en nuestra tertulia contamos con Cristina Alonso Saavedra, responsable estatal del área de justicia climática de Amigos de la Tierra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras. Y para terminar, como siempre, los miércoles, con Gema MJ, en Tendencia Crítica. Mete ya a la cabecera lo que quieras, Lolo. Buenas tardes, Sara. Buenos días. En América Latina, ¿qué tenemos? Pues hoy quería dar algunas claves para entender el mapa político de la energía a raíz de la guerra de Ucrania. Estados Unidos alcanzó hace unos años la autosuficiencia energética gracias a una técnica de extracción de hidrocarburos conocida como fracking. El fracking, si no me equivoco, es una técnica que contamina acuíferos, que genera terremotos y que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Un planazo, ¿no? Así es. Esto permite a Estados Unidos, a costa del medio ambiente, tener precios baratos y estables. Esto es algo que no ocurre en Europa, que importa más del 40% del gas de Rusia. Lo hace de manera desigual, mientras que el 65% del gas que consume Alemania ruso, en el caso de España, con importaciones más diversificadas, este solo alcanza el 10%. A ver, para que yo lo entienda, mientras que a Estados Unidos le salen gratis las sanciones a Rusia, la alta dependencia energética que tiene Europa de Rusia nos coloca en una posición mucho más delicada. ¿Y el elevado precio del gas eleva también la luz? Sí, exactamente. Actualmente el precio de la tarifa eléctrica está referenciado precisamente en el precio del gas. Esto lo que significa es que el encarecimiento del gas, como consecuencia de la guerra, ha sobredimensionado los precios de la luz hasta alcanzar máximos históricos. O sea que la gente paga más luz y las eléctricas aumentan sus beneficios. Pero la solución no es tocar los beneficios de las eléctricas. La solución es que apaguemos la calefacción en invierno, como dice Borrell, ¿no? Eso es. Solo la amenaza de la Unión Europea de tocar los beneficios de las eléctricas ha hecho que el precio de la luz vuelva a descender a niveles preguerra. De los 443 megavatios hora del lunes pasado a los 263 euros de hoy. Vaya, vaya. Va a resultar que al final bajar el precio de la luz sí que es una cuestión de voluntad política, ¿no? Pues eso parece. Una voluntad política que no existe hoy en nuestro país, pero que tampoco ha existido en el pasado. Recordemos que tres presidentes, más de 20 ministros y varias decenas de secretarios de Estado han acabado sentados precisamente en los consejos de administración de grandes eléctricas. Grandes nombres como Felipe González, José María Aznar, Elena Salgado, Rodrigo Rato o el camarada Antonio Carmona, siempre en nuestra memoria. Pero explícanos, Sara, cómo está afectando la guerra al mapa geopolítico del gas. Pues la Agencia Internacional de la Energía ha recomendado a los países europeos reducir en un 30% las compras de gas a Rusia durante el próximo año. Esto significa que tendrán que buscarse otras vías de suministro y entre ellas se plantea la posibilidad de comprar gas a otros países, como es el caso de Argelia. Básicamente pasar de depender de Rusia a depender de Argelia. Y aquí entiendo que entra en juego la construcción de ese famoso gaseoducto, el Mid-Cat, ¿no? Sí, Pedro Sánchez ha apostado por la reanudación de las obras del Mid-Cat, que es un gaseoducto que reforzaría las conexiones de Francia y España a nivel energético. Este gaseoducto, sumado a la capacidad regasificadora española, que tiene ocho plantas en su litoral, podrían convertir, como dice Juliana en sus artículos en La Vanguardia, a España en una nueva plataforma de distribución del gas en Europa. Sin embargo, el 47% de la electricidad producida en España en 2021 proviene de renovables. El gas solo supone, de hecho, el 17% del total. Si lo he entendido bien, esto querría decir que la ventaja competitiva de España no es tanto el gas como las renovables. Bueno, ¿cuál es la posición de los diferentes actores políticos europeos frente a esta propuesta? Pues en la potencial definición de un nuevo mapa energético en Europa, opera de nuevo el eje franco-alemán. Alemania es altamente dependiente del gas ruso. Está muy interesada en obtener alternativas para mantener sus niveles de consumo y la actividad industrial. Mientras que Francia, donde casi el 70% de la energía que se produce proviene de plantas nucleares, no ve tantas ventajas. Esto significa, básicamente, que la construcción del Mid-Cat podría convertirnos en una especie de colonia energética de Alemania para mantener el poder industrial de Alemania. Bueno, ¿y qué ocurre más allá de Europa, Sara? Pues China lidera el desarrollo de gasoductos a nivel mundial con casi 90.000 millones de dólares invertidos. Le sigue Estados Unidos con 47.600, Brasil con 22.200, Australia con 18.600 millones de dólares y la India con 14.700. En total hay casi medio billón de dólares en el mundo invertidos en construir más de 70.000 kilómetros de gasoductos. La verdad es que esto es muy compatible con la lucha contra la crisis climática, ¿no parece? Pues no. Estos proyectos mundiales de gas son incompatibles con limitar el calentamiento global 1,5 grados para 2050. Es decir, apostar por el gas significa o incumplir los acuerdos de descarbonización o no rentabilizar la inversión en la gasificación por el uso precisamente de energías renovables. Gracias por los datos, Sara. A ti. También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía e igual cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Impresionante, Borrell. Bueno, ¿qué tenemos, Manu? Pues os cuento. Mete cabecera, Lolo. Bueno, voy a enfocar la sección, si os parece, aquí en España, en la derivada interna de todo este asunto. Ante el aumento desorbitado de los precios de la energía, en los últimos días se está librando una batalla política por cuál debe ser la respuesta del gobierno y de las administraciones públicas para reducir esos precios y, como en cualquier batalla política, un terreno clave siempre es la disputa en el terreno mediático. Amigos y amigas de La Base, hoy analizamos la acción de los medios de comunicación para convencer a la gente de que frente a la subida de la energía hay que hacer determinadas cosas y no hacer otras. Adelante, Manu. Bueno, el debate técnico sobre los distintos mecanismos que tiene en su mano un gobierno para mitigar los precios de la energía es un debate bastante complejo. Pero el debate político de fondo es un poco más fácil de entender porque al final el núcleo de ese debate tiene que ver con algo que es más sencillo, que es quién paga el coste de esas medidas, de dónde sale la pasta, si sale de las arcas públicas, el dinero de la ciudadanía, o si sale, al menos en parte, de los beneficios del oligopolio eléctrico. La derecha lo tiene claro, nada de tocar los beneficios de las eléctricas que lo paguen las arcas públicas y para ello plantean varias vías y excluyen otras. Fijaos, noticia del mundo de ayer, limitar precios, sacar del mercado o subvencionar las alternativas de Rivera para intervenir las centrales eléctricas de gas. Es decir, el mundo restringe en su titular el abanico de opciones disponibles que tendría la ministra de Transición Ecológica para intervenir en este asunto. Para el mundo no hay más opciones. Efectivamente, y ninguna de ellas, ninguna de las opciones que se plantean en este titular casualmente pasa por tocar los beneficios de las eléctricas. Las opciones que plantean son, uno, excluir del diseño actual del mercado a las centrales térmicas de gas llamadas de ciclo combinado para desligar su precio del precio de la luz fijando un mecanismo que retribuya la producción de gas de forma aislada del resto de fuentes de energía. Segunda opción, subvencionar directamente con dinero público a las centrales de gas para que reduzcan sus costes. O tercera opción, limitar temporalmente el precio al que estas centrales pueden vender el gas. Pero ojo, sobre esta última opción, el mundo incluye en su información, en un lugar central, la posición del oligopolio energético que consiste en una amenaza al gobierno. A ver, a ver, a ver. Las eléctricas avisan, pararán sus centrales si el gobierno fija precios máximos por debajo del coste del gas y no cubre la diferencia. Las eléctricas avisan de que fijar un precio máximo a estas centrales debería llevar incluido el pago de una compensación que les cubra la diferencia entre ese techo y sus costes de producción, ya que de lo contrario declararían sus instalaciones indisponibles por inviabilidad económica y habría riesgo de falta de suministro. Las eléctricas avisan, o sea, otra vez los jefes de las eléctricas amenazando al gobierno con parar sus centrales si se impone un precio máximo al gas pero no se les compensan sus beneficios con dinero de la ciudadanía. Efectivamente, efectivamente. No vaya a ser que ganen un poquito menos después de años multiplicando sus beneficios. Sí, mucho mejor que se joda la gente, claro. Que esto es un pelín impopular como para que los propios jefes de las eléctricas den la cara y se lo expliquen a la gente, sí, claro. Pero para eso está El Mundo. Para eso están periódicos como El Mundo, para hacer de portavoces del oligopolio. En fin, no solo El Mundo, otros diarios como El Economista o Cinco Días, la sección económica del país, también limitan a esas tres opciones las herramientas disponibles y dan un lugar central en sus informaciones a la posición del oligopolio. Fijaos, El Economista. Según el sector, según el sector, las propuestas de excluir el gas del mercado o de limitar su precio son problemáticas porque no casaría el mercado. Por lo que todo apunta hacia la tercera opción, de aplicar una subvención como si se tratara de las primas a las renovables. Básicamente, parece que lo que quiere el oligopolio es que el Estado subvencione a las centrales de gas. En Román Paladino, que los ciudadanos paguemos con nuestro dinero a las centrales de gas para que puedan vender más barato sin reducir sus beneficios. Negocio redondo. Correcto. Así lo cuenta Cinco Días del País. Escuchamos un fragmento. El Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera está estudiando otras opciones para, sin modificar el funcionamiento del pool, lograr bajar el precio de las ofertas de las centrales de ciclos combinados en el mercado eléctrico. Según fuentes del sector, esto se lograría subvencionando el precio que dichas plantas pagan por el combustible a las comercializadoras. El sistema lograría un gran ahorro, pero la subvención tendría que correr por cuenta del Estado. Pues queda claro lo que prefiere el oligopolio, subvenciones al gas con dinerito de la ciudadanía. Así, lo que te ahorras por un lado, lo que pudiera bajar la factura de la luz, te lo van a quitar por otro porque esta bajada la pagas tú subvencionando a estas empresas. Bueno, imagino que el Partido Socialista, que es el partido del gobierno, que tiene las competencias en materia energética, supongo que estarán planteando algo distinto a lo que dice la prensa de derechas. Me temo que no tan distinto. Ahora lo veremos. Pero antes, permitidme acabar con el análisis de la posición de la derecha política y mediática. Porque más allá de los mecanismos de los que hemos hablado hasta ahora, que buscan intervenir en el ámbito de la producción y la comercialización de la energía, el principal mantra discursivo de la derecha, que tiene que ver más bien con el ámbito del consumo, es bajar impuestos. Es decir, que se reduzca la parte de la factura de la luz y de la gasolina, que tiene que ver con la recaudación pública. Este es un planteamiento que la derecha seguramente valora, que la gente entiende mucho mejor que todo lo anterior y que le resulta mucho más eficaz en términos de batalla cultural. Fijaos, con este fino argumento, que seguramente ya hemos escuchado todos y todas estos días, defendía Alberto Núñez Feijóo que lo que hay que hacer es bajar los impuestos. El gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos. Vaya con el candidato moderado del Partido Popular. O sea que los impuestos ya no sirven para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar las pensiones, para pagar la universidad, para pagar las infraestructuras. Los impuestos sirven para que se forre el gobierno. Y lo dice sin reírse. Pues parece que al final las cosas que dice el moderado Feijóo se parecen mucho a las cosas que decía Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ¿cómo han tratado los medios estas palabras del nuevo jefe del Partido Popular? Supongo que le habrán dado hasta en el carnet de conducir, ¿no? Bueno, la derecha mediática, como no podía ser de otra manera, no sé si cabía esperar eso que decías, ha ido a reforzar el mensaje de Feijóo. Escuchamos a su señor Griso ayer en Espejo Público. Claro, pero si en un litro de gasolina entre el 48 y el 52% son impuestos, el 17% son coste de distribución y márgenes, y el 31-34, el coste de la materia prima, hombre, el gobierno gana la mitad. De gran parte se llevan las comunidades autónomas. El gobierno gana la mitad. Vai, Susana Griso. ¿Quién escribe el argumentario aquí en esto? Habría que preguntárselo. No sé, pero insultar la inteligencia de la ciudadanía siempre es un poco más fácil si tienes televisiones que repitan tus argumentarios. Bueno, pero seguramente por parte del periodismo progresista habrá habido una respuesta contundente a esto, ¿no? Sí la ha habido y me gustaría que la analicemos un momento porque es muy interesante. Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, refutó así ayer las palabras de Feijóo. El discurso de que el gobierno central va a forrarse con los impuestos a la gasolina sorprende no por nuevo, sino por quién lo hace. Lo hace Núñez Feijóo, olvidando varias cosas. La primera, que la mayoría de ese impuesto se lo embolsa él. Se lo embolsan las autonomías. De hecho, el impuesto de hidrocarburos recauda en torno a 12.500 millones este año. El Estado central se embolsa 5.900. El Estado autonómico, Núñez Feijóo, se embolsa 6.500. El 58% va para las autonomías. El 42% va para el Estado. Y esto va a ser este año, con las autonomías de régimen foral incluidas aquí. Pero es que los años anteriores, quien se ha llevado realmente el impuesto de hidrocarburos han sido las autonomías. Es decir, ha sido Feijóooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Bueno, es cierto que la argumentación que hace aquí Javier Ruiz es muy solvente y está muy documentada pero en la base nos preguntamos si la forma más eficaz de responder desde una perspectiva progresista a la perogrullada de Feijóo diciendo que el gobierno se forra con los impuestos es decir que quien se forra en realidad son las comunidades autónomas porque eso no deja de estar básicamente dentro del mismo marco mental de la derecha de que los impuestos sirven para que se forren los gobernantes, sea el gobierno central o las comunidades autónomas quizá una respuesta desde coordenadas progresistas iría más en la línea de esto otro que dice también Javier Ruiz aunque bastante de pasada en el vídeo que escuchábamos El lenguaje económico debiera ser otro, este es el dinero que paga, no forra, paga, estado de bienestar, pensiones, educación, sanidad Eso sí, ahora sí, efectivamente, si desde la izquierda lo que decimos es que quien se forra con los impuestos son las comunidades autónomas seguramente lo que estamos haciendo es reforzar el marco de la derecha los impuestos no sirven para que se forren los políticos, ni los de izquierdas ni los de derechas sirven para sostener los servicios públicos y para redistribuir la riqueza es que esto es fundamental explicarlo Y que los impuestos al final son un dinero que retorna a la ciudadanía en forma de derechos como las pensiones lo que no retorna nunca son los beneficios de las eléctricas En fin, permitidme que antes de acabar os cuente brevemente lo que plantea el PSOE ¿Qué dice el PSOE? Que no es algo demasiado diferente Es cierto que ponen el acento en otra de esas tres opciones que veíamos en el titular del mundo que es la voluntad de desacoplar el precio del gas del precio de la luz para lo cual Sánchez va a hacer una gira europea para recabar apoyos pero por lo demás el PSOE está de acuerdo con la derecha en bajar impuestos de hecho ya lo han anunciado Es decir, básicamente que el coste lo asuman otra vez las arcas públicas comprar el marco de la derecha El PSOE parece que también está de acuerdo con subvencionar el gas fijaos, titular de la pieza de cinco días que comentábamos antes el gobierno estudia subvencionar las centrales de gas para abaratar la luz Es decir, coste soportado una vez más por las arcas públicas y además seguir metiendo dinero a una fuente de energía contaminante pues vaya con el Ministerio de Transición Ecológica Y por último el PSOE está de acuerdo con la derecha en que nada de impuestos a las eléctricas para que reduzcan sus beneficios Cristina Narbona, presidenta del PSOE en rueda de prensa Pero el gobierno no ha hablado en ningún momento de subir impuestos a las empresas eléctricas Lo que el gobierno viene haciendo y lo viene haciendo mucho antes de que lo pida ahora el Partido Popular es bajar los impuestos de la electricidad que afectan a la electricidad Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan Pues nada, parece que el PSOE ha decidido que hay que pasar esta crisis sin que las eléctricas pierdan ni un céntimo de sus beneficios Parece que es algo así Al final solo Unidas Podemos y otras fuerzas de la izquierda parlamentaria están proponiendo, además de dar ayudas directas a los consumidores Medidas como reformar el mercado para acabar de verdad con los beneficios caídos del cielo que se reduzcan los beneficios de las eléctricas o que se pueda crear una empresa pública de energía Veremos qué opción se impone finalmente pero considerando cuál es la correlación mediática no es difícil aventurar que el debate en la opinión pública lo van ganando el PP y el PSOE El problema aquí, lo decíamos al principio, es que los dueños del oligopolio energético llevan décadas comprándose medios de comunicación y comprándose también a políticos del bipartidismo Un saludo de parte del equipo de la base a nuestro amigo y camarada Antonio Miguel Carmona Esperamos que al menos estés ganando mucha pasta Que la disfrutes con salud Gracias Manu Aquí no, aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica y se quejan de que los molinos dañan el paisaje, claro solo le gusta la solar y a mí pero es que antes de ayer a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí pero no había posibilidad de que la solar emitiera básicamente porque era de noche por tanto es una cuestión de lógica Es una cuestión de lógica En fin, bueno tenemos conectado por Zoom a Antonio Turiel es investigador del CSIT Muchísimas gracias por atender a la base Antonio Muchas gracias a vosotros Bueno, hace unos días el precio de la luz alcanzaba máximos históricos pero tras el anuncio de la Unión Europea de la Comisión Europea de limitar los precios de las eléctricas parece que ha vuelto a los niveles preguerra La pregunta es muy directa ¿Los precios estaban inflados por la guerra o era pura especulación? Yo creo que hay todo a la vez y además hay especuladores en varios frentes los que especulan con el precio del gas y los que especulan probablemente con el precio de la electricidad y yo creo que el factor más detonante ha sido la guerra la guerra lo que ha hecho es crear mucha ansiedad y mucho miedo a introducir el suministro compras de pánico proveedores que digamos suministradores que congenen el gas antes de tiempo y encarcen el precio y eso favoreció que en ese momento se produjera un pico de todas maneras el episodio no está terminado ni mucho menos y es probable que sigamos viendo fluctuaciones hacia arriba en los próximos meses La Unión Europea Antonio ha dicho ha anunciado la intención de reducir hasta en dos tercios las importaciones de gas ruso a finales de este año y lograr en cinco años prescindir por completo de los suministros de Rusia ¿esto es viable? Es viable si nos empobrecemos de una manera muy grande es evidente que tenemos un grado de dependencia tremendo bueno a nivel de la Unión Europea España menos ya se ha comentado antes el 45% de las importaciones de gas vienen de Rusia eso representa el 30% de todo el consumo reducirlo de la manera que se plantea este año es simplemente imposible a no ser que Europa se meta en una crisis económica tan grave que se consuma menos gas porque hay menos actividad económica pensemos que ya en 2014 cuando hubo la guerra civil en Ucrania y demás ya Europa identificó que tenía un problema con la vulnerabilidad con la dependencia del gas ruso y se tomaron muchas medidas conducentes a la disminución de la dependencia y en estos años en vez de reducir ha aumentado 5 puntos en vez de reducirse la dependencia ha aumentado 5 puntos o sea lo ha hecho de cine la Unión Europea bueno sabemos que el precio del gas se ha multiplicado por 10 en los últimos dos años y desde el inicio de la guerra en Ucrania se ha disparado todavía más sin embargo por lo que sabemos el suministro ruso no se ha detenido ¿por qué se está encareciendo entonces el gas? por lo que digo porque en parte hay gente que está comprando volúmenes de gas grandes preveyendo que va a haber una interrupción pensemos que en cualquier momento en un contexto de guerra las instalaciones de los gasoductos podrían haber sufrido un bombardeo podrían haber sido deterioradas alguien las podría haber volado y hay un clima de inseguridad además estamos viendo muchas compras que yo diría de pánico en todo el mundo de muchas materias primas que implican que va a haber dificultades de suministro de muchas materias en los próximos meses y hay ciertas tendencias estructurales que albergan que hacen albergar el miedo a esta interrupción entonces bueno yo creo que ahora la cosa está un poco más estabilizada veremos a ver cuando acabe la guerra que esperamos que acabe cuanto antes y iremos a ver en función de las sanciones que se impongan a qué nuevo escenario vamos pero yo preveo que el precio va a seguir bastante caro en los próximos meses te quiero preguntar por uno de digamos de los grandes proyectos geopolíticos que podrían digamos colocar a España en una posición en una posición estratégica vamos a tener después un debate entre Enric Juliana y Raúl Sánchez Cedillo tiene que ver con la reactivación del gaseoducto Midcat la vicepresidenta Calviño ha dicho que el Midcat tendrá rentabilidad si es capaz de asociarse también al transporte de hidrógeno explícanos qué significa esto de transportar hidrógeno te veo disfrutar de si esto es que este es un tema del que llevo hablando ya bastante tiempo y que me parece bastante curioso cómo nos lo han metido entonces ahora mismo la idea es que España puede convertirse en un hub gasístico porque debido a una no nos engañemos gran especulación que hubo hace unos años en España se construyeron un montón de plantas de gasificación en los puertos que no tenían realmente un sentido económico pero bueno hay gente que cobró por construirlas y demás que es bastante interesante Alfons Pérez del Observatorio de Deuda Global tiene un análisis muy bueno sobre este tema y ahora resulta que gracias a eso tenemos la mitad de la capacidad de gasificación de Europa entonces ahora nosotros tenemos más capacidad de por ejemplo recibir buques metaneros de los Estados Unidos y eso está haciendo que por ejemplo las reservas de gas de España ahora mismo están casi al 60% mientras que la Unión Europea está por debajo del 30% y ahora sí ahora les interesa que acabemos el MIRCAT que antes no les interesaba porque daba seguridad de suministro hacia España pero como ahora serviría para aliviar un poco la situación de Europa ahora sí que les interesa terminarlo y es curioso que de Rondón nos están colando esta historia y así podemos exportar hidrógeno hay un movimiento muy claro que está siendo propulsado desde Alemania Alemania está tomando posiciones para suministrarse para garantizar el suministro de hidrógeno verde hacia Alemania si uno lee la estrategia europea del hidrógeno allá claramente identifican que Europa no es capaz de ser autosuficiente por medios renovables en la producción del hidrógeno que necesitaría porque la producción de hidrógeno es muy ineficiente el hidrógeno no es una fuente de energía es un vector energético es algo en lo que tú guardas energía que ya tienes entonces normalmente lo que hace es transformar la electricidad en hidrógeno electrolizando el agua descomponiéndola pero en este proceso en la planta industrial se pierde aproximadamente el 50% de la energía entre que tienes que calentar el agua la electricidad que consumes etcétera si encima además lo quieres utilizar para motores la eficiencia es muchísimo más baja entonces Alemania necesita muchísimo hidrógeno para mantener su industria en marcha y que está haciendo firmando acuerdos comerciales para que exporten hidrógeno con Ucrania que casualidad con Marruecos con Chile con Namibia con el Congo y ya empezó a decir que los países del sur de Europa que tenemos más potencial renovable y como igualmente no vamos a poder integrar toda esta electricidad renovable que se nos viene encima pues que podemos producir hidrógeno y ponerlo en el mercado común y que tenemos que ser solidarios lo han dicho así solidarios con los países del norte de Europa que no deja de ser curioso entonces sí efectivamente estamos ya tomando posiciones para la segunda parte de esta historia un futuro alentador has explicado también que lo que está pasando con la energía en Ucrania podría ser un anticipo de lo que está por llegar podríamos encontrarnos ante un escenario de desabastecimiento energético masivo en el corto plazo o sea ¿qué alternativas hay para enfrentarse a esa situación? A ver ahora el foco de atención está puesto en el gas lógicamente porque tenemos una dependencia del gas que no nos la podemos quitar de encima porque hay una cuestión técnica que esto a veces se elude en las discusiones más económicas y es que necesitamos siempre una cierta cantidad de gas para mantener la estabilidad de la red eléctrica las centrales de gas tipo combinado junto con las hidroeléctricas son las dos únicas tecnologías que permiten poner y sacar potencia rápidamente de la red y esto a veces es necesario para garantizar su estabilidad y por eso siempre consumes un poquito de gas y por desgracia con el sistema marginalista lo pagas todo al precio de lo más caro pero como digo hay otros problemas que se nos están pidiendo encima y el más palpable y más evidente y que va a estallar y va a ser una conversación de aquí a unos meses estoy seguro es la escasez de diésel hay un problema de escasez de diésel a nivel mundial desde hace ya unos años porque la producción de petróleo crudo convencional que es el petróleo de calidad ya no sube desde hace 17 años desde 2005 y lo que se ha puesto para el fracking por ejemplo pues no sirve para hacer diésel por eso Estados Unidos el mes de febrero importó 1,5 millones de barriles de diésel desde Rusia por cierto y por eso ahora han ido a a ver el de no Estado Maduro a Venezuela claro ahora Venezuela es una democracia otra vez claro claro porque necesitan su petróleo para producir diésel porque si no sus camiones no van entonces hay un problema de que los inventarios de diésel del mundo ahora mismo están en mínimos tenemos una situación muy preocupante la que por ejemplo Shell y BP hace más de dos semanas que no venden diésel al contado en Alemania y supongo que en España debe estar haciendo algo parecido y lo más preocupante de todo es que Arabia Saudita ha colocado una orden de compra de diésel por un volumen increíblemente grande siendo como es un país productor de petróleo entonces creo que ya no estamos tomando posiciones para la siguiente crisis que viene que esperemos que no sea tan bien acompañada de una buena guerra que podría ser en fin muchísimas gracias Antonio Antonio Turiel investigador del CSIT te agradecemos mucho que hayas atendido a la base como va a seguir la cosa complicada te invitaremos a que nos expliques y nos ilumines aunque sea desde el pesimismo de la inteligencia muchas gracias muchas gracias a vosotros bueno hoy nos acompaña en la mesa Cristina Alonso Saavedra es responsable como explicaba antes estatal del área de justicia climática de amigos de la tierra la primera pregunta que te quiero hacer sobre todo porque necesitamos que los que sabéis seáis capaces de aterrizar cuestiones que son enormemente complejas por preguntarlo de manera sencilla ¿se puede permitir España quemar gas en lugar de apostar por las renovables? bueno muchas gracias una vez más sobre todo por darnos voz a organizaciones como las nuestras y porque yo también vengo a dar un poquito de luz y esperanza que creo que es muy necesario en estos momentos en cuanto a la pregunta que me has hecho yo te diría un no rotundo hemos escuchado anteriormente al compañero hablando sobre bueno yo creo que la imposibilidad de que sea de que España se pueda convertir en un hub gasístico primero porque bueno es totalmente irreal primero porque España necesitaría entonces y hacer muchísima inversión en aumentar la capacidad de las infraestructuras que tenemos esto significa mucha inversión y también mucho tiempo que es más costoso y tarda más que impulsar energías renovables sabemos que precisamente tenemos decenas de miles de kilómetros de gasoductos a lo largo de Europa totalmente varados porque bueno no son competitivos con los precios de la energía renovable y al final esto se traduce un poco bastante en una especulación a corto plazo y después por otro lado que bueno que somos un país dependiente como ya hemos visto energéticamente pero sobre todo energéticamente en términos de combustibles fósilos y yo que Argelia se convierta en que ya hemos tenido varias crisis con ella solo para suministrar gas a España que ahora también se pueda pensemos en Europa me parece un despropósito y la otra opción sería lo que hemos comentado del gas natural licuado que viene de Estados Unidos esto sería como ya habéis comentado antes reabrir otra vez el debate del fracking de donde viene este gas natural licuado y aparte también por incorporar una perspectiva social y de derechos humanos que implicaciones tiene todo esto porque en este discurso muy belicista etcétera que se concentra sobre todo en la inseguridad y en la crisis energética y dar seguridad energética nos olvidamos las implicaciones que tiene a nivel social todas las soluciones que se están poniendo encima de la mesa promover gasoductos es promover conflictos es promover violencia es promover violencia además específica si hablamos ya de mujeres y de contextos no más vulnerables promover fracking igual y tenemos unas soluciones alternativas que están encima de la mesa y que están siendo totalmente invisibilizadas porque el discurso se está centrándonos desde esta perspectiva bueno pues muy cortoplacista economicista tecnocrática sin ver el resto de posibilidades y también muy masculinizada que produce una desconexión brutal con la cotidianidad y el día a día de las personas y las otras alternativas que existen Sara si yo te quería preguntar si es posible o no una transición energética justo en un momento en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo con una guerra o sea sigue siendo posible ese consenso pospandémico que había de emprender una transición energética una transición ecológica a nivel europeo o ya eso es inviable pues yo diría un rotundo sí y además como una solución precisamente creo que que de las más sólidas si hablásemos a largo plazo y si hablásemos sobre todo de esta perspectiva como ya digo que no se tiene en cuenta que es de justicia social de la necesidad de democratización de la energía de las posibilidades que hay y sobre todo si hablamos de un proyecto de paz vuelvo una vez más si hablamos de insumos energéticos que dependan del gas de toda su esfera de combustibles fósiles etcétera aparte de todas las implicaciones que tiene a nivel climático es decir ya vamos si no hacemos nada en esta década nos situamos en un aumento de temperatura global de casi tres grados deberemos de reducir al grado y medio si invertimos más en gas es que no llegamos directamente con todas las consecuencias que esto tiene de escenarios catastróficos climáticos etcétera entonces como ya digo sí significa también hablar eso de un proyecto de paz porque significa hablar de democratización significa hablar de reducción de consumo energético significa hablar de un cambio de cultura energética porque hablo de una transición energética en la que haya participación ciudadana al hablar de participación ciudadana estamos hablando de formación de capacitación y de dotar de esos derechos que estaban encima de la mesa en Europa de que la ciudadanía tenía que ser protagonista en la transición energética a través de las comunidades energéticas que no tenemos tiempo de comentarlas más pero que animo a la gente a que bueno que investiguen que significa realmente eso y además voy a dar tres datos que creo que que también tienen que estar encima de la mesa a la hora de tener esta debate por un lado hay varios informes hay varios estudios pero hay uno del JRC el JRC es el instituto de investigación de la comunidad europea quiero decir que que no es nada sospechoso de ser radicalmente social ecologista y bueno y nos dice que prácticamente todos los países a nivel europeo serían independientes energéticamente a partir de fuentes de energía renovable incluyendo el hidrógeno verde para casos especiales como es la industria electrointensiva después por otro lado pongo otro ejemplo en términos también de participación ciudadana de Alemania porque sale mucho Alemania también en el yo creo que es obligado decir que en el 2019 que son los últimos datos que yo tengo el 43% del consumo final era venía de la energía renovable y dentro de ese de de esa energía renovable casi la mitad venía a través de proyectos comunitarios y ciudadanos y de participación ciudadana esto ha sido impulsado por agricultores por ciudadanía etcétera y de ese y de toda la capacidad de instalación de energía renovable solo un 6% pertenecía a las cuatro grandes empresas porque bueno Alemania también tiene un oligopolio quiero decir que a lo mejor esto también influye en esa puja y en ese y en ese discurso centrado en inversión de combustibles fósiles etcétera invisibilizando todo esto y por otro lado a nivel estatal aquí nosotros hemos hecho una hemos realizado una investigación del potencial de producción de energía a través de fuentes renovables y con participación ciudadana y democrática y si hiciésemos las cosas bien y hubiese una buena planificación y se creyera realmente en ello nos encontraríamos en el 2030 con casi el 100% de de la demanda a nivel doméstico y terciario o sea casi con el 100% de generación de esa eso puede parecer un proyecto muy utópico pero bueno son escenarios en los que podríamos vernos nosotras somos conscientes de que esto es un proceso que necesita inversión y más impulso del que se le está dando entonces lo que si creemos cruente es llegar a un 40% estaríamos hablando de ampliar la participación ciudadana y democracia energética que pasa que hablar de democracia energética significa hablar de derechos de la ciudadanía y eso bueno pues va en detrimento de los beneficios económicos geopolíticos etcétera de muchos intereses Manu has hablado de consecuencias climáticas de que España se convirtiera en un hub casístico de las consecuencias climáticas que eso podría tener yo creo que eso es interesante también porque porque hay algo que está un poco fuera del debate o fuera del discurso dominante que es bueno un discurso que se oponga a la guerra desde una perspectiva ecologista eso no se está escuchando mucho entonces yo te quería preguntar qué consecuencias climáticas se puede tener la propia guerra de Ucrania por un lado y el auge de los precios de la energía de la electricidad y de la gasolina por otro lado claro bueno los conflictos por si los conflictos violentos son precisamente tienen han tenido tienen y han tenido un gran impacto en toda la pérdida de biodiversidad y degradación medioambiental esto está estudiado históricamente ha sido una de las causas también la crisis de pérdida de biodiversidad está intrínsecamente relacionada con la crisis climática esto también está mirada reduccionista la crisis climática por un lado la crisis social por otro la crisis de biodiversidad por otro todas se alimentan y están relacionadas y dependen bueno pues al final del sistema social y económico que tenemos entonces por tanto una destrucción medioambiental como producen los conflictos implicaría también unas consecuencias directas en el cambio climático a través de toda esa pérdida de biodiversidad pero es que además se produce ya lo estamos viendo lo que tienen las guerras es una polarización de la población entonces una polarización de la población más violencia más militarización de las zonas etcétera que va en contraposición de lo que a lo que debemos llegar para tener soluciones realmente de paz a nivel climática de justicia climática y por tanto también de social que se basan sí o sí en sistemas de cooperación y de creación de soberanía de los territorios que es la única herramienta realmente para hacer frente a los escenarios climáticos que tenemos entonces claro el discurso belicista que está muy relacionado con el discurso gasista etcétera va en contraposición de todo eso después los aumentos del precio de la electricidad y de la gasolina etcétera del diésel claro a priori pueden decir bueno esto nos va a traer una reducción pero bueno nada más lejos de la realidad porque al final lo que vamos a tener otra vez es una polarización de la población más desigualdad social y al final esto va a ser un sálvese quien pueda yendo hacia una línea más ecofascista de bueno los recursos naturales etcétera tendrán derecho quienes puedan pagárselos y con unas consecuencias brutales en la población que bueno históricamente infrarrepresentada no más vulnerable etcétera que se va a ver más vulnerabilizada todavía no entonces eso también va en contraoposición si queremos soluciones desde la justicia social a la crisis climática y por tanto a la crisis ecosocial en la que estamos Cristina Alonso Saavedra de Amigos de la Tierra muchísimas gracias por acompañarnos en la base bueno llega el momento el momento del debate contamos con con Enric Yuliana y con Raúl Sánchez Cedillo es el de un segundo debate que tienen aquí el primero generó muy buenos comentarios por el enorme nivel de ambos la primera pregunta es para Enric Enric lleva muy interesado yo diría que casi obsesionado desde hace muchísimos años por la cuestión del gas y digamos las implicaciones geopolíticas que eso tiene quería pedirte que explicaras por qué entiendes que España tiene que aprovechar las circunstancias geopolíticas generadas por la guerra en Ucrania para convertirse en un polo gasístico que pueda que pueda surtir al resto de Europa y digamos ganar una posición una posición geopolítica adelante Enric Sí Buenas tardes Bueno en primer lugar mi interés por el gas viene básicamente derivado de la crisis entre Marruecos y Argelia momento en el que vi que lo que ocurría en Argelia entre Argelia y Marruecos podía tener serias consecuencias para España creo que alguna cosa de eso ha ocurrido recordemos que ambos países rompieron relaciones diplomáticas en agosto y que ello conllevó el cierre de uno de los dos gasoductos que nutren que envían el gas de Argelia a España concretamente el gasoducto Magreb Europa que es el que pasa por Marruecos después lo que ha venido en Ucrania la guerra pues ha acabado de situar la problemática del gas en primerísimo plano en realidad creo que no es tanto porque se está exagerando un poco lo mal una de las cosas negativas de las guerras es el abuso de la propaganda y entonces ahora fijar la idea de que España podría ser como una especie de segunda Rusia efectos de envío de gas a Europa no es verdad España en el máximo lo que podría hacer si se pudiese reemprender si se reprendiese el proyecto Midcat que es el gasoducto que va entraría por Francia desde Cataluña transportando gas bien de las plantas de gasificación bien del gas que viene de Argelia en su conjunto el Midcat más las dos conexiones que existen una a través de Irún otra a través de Navarra podrían enviar unos 17 BCM de gas al año a Europa a la red europea ¿qué es eso? 17 BCM es de gas que es más o menos la mitad del gas que se consume en un año en España y es imaginemos el gasoducto Nord Stream 2 uno de los del gasoducto el gran gasoducto alemán ruso que ha quedado paralizado como consecuencia de la guerra ese gasoducto puede transportar 60 BCM al año un BCM son mil millones de metros cúbicos es decir pues no llegaríamos ni a menos de la mitad a bastante menos de la mitad de lo que es el gasoducto Nord Stream 2 es decir sería una aportación significativa pero no para situarnos en términos de exageración es decir España va a sustituir lo que aporta Rusia a Europa sería un efecto de balanceo interesante yo creo que para el conjunto de los países europeos interesante para España ¿por qué? porque obligaría a plantear las relaciones del norte primero por dos motivos porque España dejaría de ser una isla energética y Portugal también se habla muy poco de Portugal nosotros nosotros estamos todavía con problemas de interconexión entonces España dejaría de ser isla energética Portugal lo dejaría de ser el libre comercio con el resto de Europa sería más fluido y eso permitidme que os lo diga eso sería bueno para luchar para balancear a los audiopolios también ¿sabéis? porque esto del libre comercio a veces es útil el libre comercio a veces es útil y a su vez permitiría enfocar la relación con Marruecos y Argelia con el respaldo europeo es decir permitiría europeizar la relación con Marruecos y Argelia y quizá eso abriría horizontes y perspectivas más interesantes que las actuales y sacaría la relación de Marruecos con España del siglo XIX porque aún un poco está en el siglo XIX y la podríamos transportar a otros horizontes este para mí es el elemento de interés evidentemente hay algunos países por ejemplo Francia que no lo acaban de ver no lo acaban de ver ¿por qué? porque Francia tiene 58 reactores nucleares funcionando cada día tiene es también una isla energética en ese sentido pero muy poderosa quiere vender su electricidad y que una península ibérica porque estamos hablando en términos de península ibérica no solo de España digamos que tuviese una mayor capacidad logística una mayor capacidad estratégica yo creo que en París no lo acaban de ver en Berlín sí ahí hay un juego interesante muchas gracias Enric me quedo con he apuntado dos cosas el libre comercio puede ser útil para disciplinar al oligopolio eléctrico y la cuestión de modernizar Marruecos y Argelia Raúl Sánchez Cedillo ¿qué opinas de todo esto? adelante bueno me parece que conociendo a Enric no me sorprende buena parte de su razonamiento siempre gira en torno a las cuestiones logísticas de infraestructuras de vertebración territorial como el corredor logístico del Mediterráneo etcétera etcétera pero me parece que en fin que es una propuesta éticamente cuestionable es decir me parece que en medio de una guerra que todavía no ha terminado en medio de un conflicto que en el peor de los casos puede derivar en una tercera guerra mundial en el menos malo de los casos genera una nueva situación de inestabilidad de guerra larvada o de guerras localizadas y permanentes dentro de una situación que define una remilitarización de los estados y de las alianzas militares sin una visión clara de a dónde puede llevar eso me parece que en medio de esa en medio de esa situación buscar un beneficio un beneficio nacional pues me parece por un lado la vieja la vieja política respecto a Europa que han hecho todos los gobiernos desde la entrada en las comunidades europeas y me parece que no va al corazón del asunto en primer lugar porque eso no va a aliviar el problema del suministro del gas inmediatamente y por lo tanto no va a aliviar el problema de la subida generalizada de precios y de sus efectos sobre la inflación digamos la infracción central que tiene que ver con los precios de producción y por lo tanto con la energía eso por un lado y por otra parte me parece que eso significa que el enfrentamiento con Rusia se lleva justamente a un bloqueo a un desacoplamiento como dice Enric respecto a las exportaciones de gas y petróleo de Rusia estamos hablando de Rusia estamos hablando de en fin en el país que ha invadido Ucrania estamos hablando de la principal potencia nuclear y por lo tanto me parece de una ceguera enorme pensar que por así decirlo Europa se puede unir se puede construir a partir de un régimen de guerra parece una mirada muy corta de miras con respecto a la relación entre el problema de la energía la democracia y la paz yo creo que el principal problema es justamente atacar la relación central que hay entre el extractivismo energético las formas autoritarias u oligárquicas de gobierno que son las que tenemos aquí las corporaciones energéticas son el principal enemigo de la realización democrática de la misma constitución española y no digamos ya de derechos más avanzados básicamente porque tienen un poder completamente vinculado en este caso a la dictadura a la dictadura franquista las grandes familias que controlan el negocio energético tanto nuclear como ya veremos si se cumple el Green New Deal como en el caso de las energías renovables tienen un poder absoluto de chantaje sobre la voluntad popular y sobre los cambios posibles que se pueden dar en este país ese es el corazón del problema por otro lado me parece que si vinculamos guerra a las exigencias de descarbonización inmediata que ha planteado el panel internacional sobre el cambio climático es decir que desde ya tendría que haber emisiones cero como una cuestión de vida o muerte para la inmensa mayoría de la población de este planeta frente a los acontecimientos climáticos raros es decir catastróficos y su mayor frecuencia España podría ser un hub de la distribución de energía vete a saber cuándo y al mismo tiempo líder en desertificación puesto que en la medida en que se sigue dependiendo de los combustibles fósiles y no se aborda precisamente por la excusa de la guerra una descarbonización generalizada en la Unión Europea estamos en una especie de tormenta perfecta entre un territorio español sometido a unas tensiones geopolíticas bestiales en un área como es el Magreb donde precisamente eso va a suponer un reforzamiento de las tensiones militares de las tensiones migratorias con un proceso de desertificación y de catástrofe climática creciente y por otro lado pues una situación mundial que no va más que hacia un desorden creciente donde los poderes fuertes donde el régimen de guerra es el que dicta las grandes elecciones de los países me parece que es un beneficio absolutamente espurio para lo que está en juego ahora mismo y que si eso significa que el gobierno español por así decirlo traga con todas las con todo el comando de la OTAN con respecto a la resolución de la guerra que esperemos que se dé lo antes posible en Ucrania pues me parece que es un error garrafal absolutamente bueno vais a poder decir en el turno de intervención que os queda cada uno que os queda uno lo que os dé la gana lógicamente yo voy a dejar sobre la mesa una pregunta que como cualquier pregunta no es inocente la pregunta sería quién sale ganando con las sanciones a Rusia y con la ruptura de las relaciones energéticas entre Europa y el Kremlin aquí lógicamente se me ve la intuición yo tengo la sensación de que los Estados Unidos están mucho más cómodos en términos geopolíticos ahora que Europa que de alguna manera como decía el otro día Rafael Poc en un artículo muy inteligente se están frotando las manos porque de alguna forma sugería que la solución que se ha dado finalmente la solución en forma de guerra en Ucrania les beneficia en la medida en que va a terminar debilitando simultáneamente a Rusia y debilitando el proyecto europeo que se haría todavía más dependiente de los Estados Unidos por supuesto en lo militar pero incluso en lo energético también yo dejo esa pregunta encima de la mesa os queda un turno de intervención te toca a ti Enrique adelante sí gracias por darme la palabra a ver en primer lugar por alusiones yo tengo como norma y como principio no intentar no dar lecciones de moral a nadie y voy a en esta discusión voy a mantener este criterio no me gusta no me gusta dar lecciones de moral a nadie y puesto que no me gusta también diré que tampoco me gusta que me las den a mí yo defiendo mis ideas hasta allí donde pueden estas ser correctas y la práctica de las cosas como siempre te demuestra hasta allí donde llega la corrección de tus ideas o la posible corrección y cuando ves que son incorrectas pues lo más sensato es corregir esto es lo que hasta la fecha me ha enseñado la vida pero lecciones de moral y sobre todo en épocas tan confusas y tan complicadas como las actuales sí puede ser pocas segundo lugar mi posición es europeísta lo es desde muy joven desde que yo asistí a discusiones políticas importantes densas en los años finales de los 70 principios de los 80 en la que la cuestión del sujeto europeo estaba en el centro y yo tomé posición claramente rotundamente racionalmente y emocionalmente a favor de la posición europeísta y yo mantengo esa posición y la voy a mantener hasta el fin de mis días que espero que no sean próximos que no sean próximos es decir yo estoy europeísta yo soy a favor estoy a favor del proyecto europeo estoy a favor de una unión europea más fuerte y con mayor gobernanza y con mayor gobierno estoy a favor de eso creo que esto es un factor de civilización y de progreso relleno de contradicciones absolutamente de contratiempos de confusiones de dificultades para que la gente lo entienda de arbitrariedades y de zonas opacas es verdad pero prefiero cien veces la fórmula europea a la fórmula norteamericana y prefiero mil veces la fórmula europea a la fórmula de los bandidos que están gobernando en Moscú y esta es mi posición y a partir de ahí pues mi trabajo es de periodista yo no soy un especialista en muchas cosas ser alguna básicamente de la política por acumulación de años y de algunas cosas que en algún momento han merecido mi interés especial como por ejemplo ahora desde hace unos meses pues la cuestión de la energía y particularmente la cuestión del gas a sus efectos digamos de orden político o de orden geopolítico esta palabra de la cual quizás en estos momentos se está abusando un poquito porque todavía tenemos ya discusiones geopolíticas hasta con el vecino de la escalera bueno ya me entendéis lo que quiero decir entonces lo que creo es que en este contexto en este horizonte pues lo que haría esta dotar a España de una mayor capacidad estratégica en este ámbito lo que haría es balancear lo he dicho antes balancear y esto no me parece malo me parece positivo a efectos políticos tanto de nuestra relación con el resto de Europa como la relación con el norte de África es una relación compleja que es la relación más importante que vamos a tener en los próximos años estamos teniendo ya y hay que intentar sacarla del siglo XIX de los africanistas y aún hay olor a africanismo a veces en España hay que intentar sacarlo de ahí y la mejor manera de hacerlo es mediante la europeización de esa relación y a Argelia hay que poder decirle pues mire en el periodo de transición energética vamos a necesitar durante unos años el gas de Argelia y nosotros que podemos ser además plataforma de distribución a Europa pues podemos garantizar a Argelia unos años de compra de gas y aportaciones tecnológicas de Argelia que ayuden a estabilizar a Argelia y que ayuden a que las relaciones de Argelia con Marruecos salgan de este de este círculo infernal en el que están metidas esta es la posibilidad por lo tanto de hacer política y de hacer política democrática y hacer una política que aporte soluciones que aporte mejores horizontes esta es mi mi percepción no soy el cobrador del gas me parece que esto queda claro respecto a la cuestión que planteaba Pablo Iglesias pues quien pierde quien gana con las sanciones económicas vamos a ver es que esta guerra se ha desatado porque el poder ruso creía que tenía Alemania atada de pies y manos ahora o nunca sabéis ayer fecha ayer cuál fue a las 7 de la mañana cuál era la fuente de combustión de generación de energía más utilizada en Alemania o sea que encabezaba las estadísticas diarias el carbón claro el carbón gobiernan los ecologistas de allí posiblemente a las 8 de la noche había variado el gas vamos a ver el proceso de transición energética no es la fiesta mayor la niña Thunenberg está bien ha servido para sensibilizar enviar unos mensajes que han llegado a muchísima gente pero esto es complejo es endiabaladamente complejo Rusia ha atacado ha invadido Ucrania en el momento que creía que Alemania no iba a reaccionar porque el 60% del gas que se consume en Alemania viene de Rusia por lo tanto yo creo que si de esta situación se saliese con una algo menos Europa no dejará de consumir gas de Rusia es imposible antes se comentaba estas dos cifras de los dos tercios de disminuir la dependencia de Rusia en dos tercios en un año esto es imposible esto está en un papel que ha salido de la Unión Europea esto es que yo personalmente creo que es un brindis al sol o sea Europa seguirá consumiendo gas de Rusia y a Rusia le seguirá sean cuales sean las consecuencias finales de esta guerra a Rusia le seguirá interesando vender gas a Europa entre otras cosas porque en ello va su economía ¿verdad? ahora si se consigue un cierto reequilibrio yo creo que eso redunda redundaría también en mejoras de orden político de equilibrio político por lo tanto y además pienso que como ciudadanos del sur de Europa hombre pues que se produzca un cierto balanceo en el que el sur de Europa pueda tener algunas bazas estratégicas o sea que no solo seamos acumuladores y contenedores de problemas sino que podamos ser también plataforma de algunas soluciones esto nos da instrumentos políticos iglesias que conoce muy bien el término con relación de fuerzas creo que esta idea le puede interesar fijémonos una cosa este viernes tiene lugar una reunión en Roma de todos los países del sur de Europa ¿qué ganas tenía Draghi hace unos meses de él Draghi ponerse al frente de una liga de países del sur él que nunca ha sido un hombre psicológicamente del sur para entendernos bueno pues esto es lo que hay yo enfoco la política bajo este prisma puedo estar equivocado puedo estar equivocado pero habréis visto que he intentado no darle una lección de moral seamos prudentes en las lecciones de moral en este programa ya ves Enric que somos más prudentes que ninguno es difícil encontrar un formato con menos gritos y mejores formas adelante Raúl pues es obvio que las que los digamos somos nuestros oligarcas si nos queremos identificar como occidentales quizás la crisis en las humanidades lleva a que mucha gente no sepa qué quiere decir oligarca es el gobierno de los pocos desde la política de Aristóteles el gobierno de unos pocos y la concentración oligárquica es el rasgo definitorio de la crisis de los regímenes neoliberales desde 2008 en adelante ya estaba bien avanzada en el caso español es una constante que se ha reforzado justamente gracias a la crisis vemos que la supuestamente todopoderosa ministra Calviño es incapaz de imponer o obligar a los grandes directivos bancarios a que reduzcan sus beneficios y sus planes de pensiones millonarios son personas que tienen acceso permanente a paraísos fiscales no se ven afectados por el ataque a los paraísos fiscales de los oligarcas rusos es decir que lo que estamos justamente es en un conflicto entre dos formas de gobierno del neoliberalismo con características distintas pero que tienen esa misma invariante que es un gobierno basado en una oligarquía financiera y en el caso español absolutamente extractivista ¿qué quiere decir extractivista? pues obviamente que no produce valor a partir de una valorización de las fuerzas del trabajo es decir de su capacidad de crear riqueza sino a partir de la extracción del agotamiento de los territorios en el caso del ciclo inmobiliario es la devastación del ecosistema y de los territorios de sus acuíferos de la sostenibilidad en el caso de las fuentes de energía significa formar parte de un sistema geopolítico donde si ya tradicionalmente el estado español era un punto caliente en la estrategia de la OTAN por el control del Mediterráneo por la inestabilidad en el Magreb ahora vemos que España se convierte en una especie de bueno de estado se convertiría en ese caso en una especie de estado pivote de un estado absolutamente sometido a vigilancia y cuyas opciones políticas como en el caso de Ucrania no serían enteramente soberanas porque perjudicarían a los intereses de uno u otro bloque me parece demencial me parece que esto beneficia solo a nuestros oligarcas y por lo tanto es una terrible noticia insisto que la unidad europea se dé como unidad para la guerra como unidad para la militarización como unidad para la primacía de los presupuestos de defensa sobre los servicios sociales sobre la educación la sanidad la transición ecológica real y sobre todo para la democratización de la energía la energía es un bien común de toda la humanidad y por lo tanto esa es la cuestión no puede haber guerras por la cuestión de la energía cuando la democracia se defina por el acceso a unos bienes comunes por parte de toda la población por un dividendo común de toda la población y por un cuidado común de las de las fuentes de energía y sobre todo de su descarbonización a mí me parece que Andreas Malm un teórico que analiza digamos la relación entre la extrema derecha y el extractivismo energético acuña el concepto de fascismo fósil es decir las formaciones y corporaciones que en el caso de Trump está claro han construido su propuesta política y su poder a partir de ese chantaje podemos decir lo mismo del fascismo nuclear es decir en el caso de Francia bastaría el acceso de Marine Le Pen u otro candidato al gobierno para que tuviera esa capacidad de chantaje sobre la mayor potencia en energía nuclear del planeta es decir todo remite a una militarización de la esfera pública todo remite a una dinámica de guerra más o menos larvada y no se atiende la cuestión fundamental que es la relación entre dividendo común de la energía democratización del acceso que eso significa empresas públicas de energía pero también autogobierno ciudadano y de las comunidades sobre la transición ecológica el Green New Deal bajo estas condiciones va a ser el gran salvador de las oligarquías energéticas que obviamente desarrollarán formas de acaparamiento de ese bien común que son las renovables siempre en un compromiso con los intereses geopolíticos que se definan por ese por ese corredor por ese oloducto que comunique el gas del Magreb con el resto de Europa no me parece que en este caso el amigo Enric esté haciendo un gran ejercicio de imaginación política ni que esté a la altura de la gravedad de la situación me parece que está haciendo un pequeño negocio negocio en esta dinámica de mercenarios en la que se ha convertido el diálogo y el nuevo consenso en Europa Bueno creo que quedan temas para la polémica siempre desde el respecto que continuaremos en la base quiero daros las gracias a los dos a Raúl y a Enric seguiremos continuando con estos debates sobre todo porque van quedando cosas pendientes pero llega el momento en este programa tan largo que nos ha quedado hoy de que Lolo meta la cabecera de tendencia crítica Tendencia crítica con Gema MJ Buenas tardes MJ buenos días en América Latina vamos al grano lo más comentado esta semana han sido las declaraciones de algunos políticos sobre la subida del precio de la luz políticos que casualmente siempre se olvidan de mencionar los estratos féricos beneficios de la eléctrica vaya por Dios las declaraciones más polémicas han sido las de Díaz Ayuso que aprovechaba para cargar no se sabe muy bien a cuento de qué contra las políticas de igualdad de mismo modo que hemos propuesto que los más de 20.000 millones de euros extraordinarios que se van a destinar a políticas de igualdad que vayan precisamente para ayudar a las familias en todas las familias españolas hay mujeres si quieren ayudar a la igualdad y a las mujeres nada mejor que ayudarnos a afrontar ahora mismo la cesta de la compra en primer lugar y como aquí en la base nos gusta poner las cartas sobre la mesa vamos a aclarar una cosa ese presupuesto forma parte del plan estratégico de igualdad que para el periodo de 2022 a 2025 cuatro años para cuatro años este plan recoge medidas tan importantes como la protección de víctimas de violencia machista escuelas infantiles públicas de cero a tres años o permisos de paternidad y maternidad remunerados y atención a lo que dijo también Ayuso ayer a ver a ver a ver señor Ayuso ¿por qué cree que el plan de igualdad es un derroche? porque no está ni justificado nada de lo que proponen ni es cierto todo lo que están diciendo pero las ayudas a la maternidad a la paternidad al empleo a niños con enfermedades graves ¿le parece un derroche? efectivamente gracias las ayudas a niños con problemas las ayudas a la paternidad y a la maternidad me parecen un derroche impresionante en realidad la presidenta de Madrid ha mostrado siempre mucho interés por proteger a la familia sí pero solo a una en concreto como Begochu comentaba Ayuso lo que le jode es que los dos mil millones sean para las familias y no para su familia claro el fallo ha estado en que nadie ha pensado en incluir una comisión para el hermanísimo ese gran desconocido la única persona a la que los grandes medios de comunicación no han puesto cara en este país se imaginan no digo que un hermano mío que un primo mío que un primo segundo mío recibe una mordida de 200.000 o 300.000 euros de un contrato público se lo imaginan ¿verdad? y si hacemos memoria cuando la señora Ayuso ha podido hacer algo para combatir la pobreza energética simplemente no ha hecho nada porque como recuerda un no esto lo ha dicho mientras tiene a milas de niños abandonados en la cañada real sin electricidad más de un año incluso durante la tormenta Filomeno no hay más preguntas señoría otra metida de pata ha sido la de Núñez Feijó que tras el pacto con la ultradecha en Castilla y León se estrena por todo lo alto en la política nacional acusando al gobierno de forrarse con los impuestos de la luz y la gasolina vamos a ser claros lo que está diciendo Feijó es simplemente falso y llama la atención que una persona que preside el Ayuntamiento de Galicia no sepa cómo funcionan los impuestos Julio Pérez que es periodista se lo explica muy bien los impuestos no los recauda el gobierno sino el Estado de hecho el 50% del IVA el 58% de hidrocarburos y el 100% en electricidad van para comunidades como la que él preside así se financian los servicios públicos señor la hemeroteca tampoco juega a favor de Feijó Rubén Sánchez secretario general de Facuar comentaba Feijó dice que el gobierno se forra con los impuestos de la luz y la gasolina como si el dinero fuera para el presidente y sus ministros es el mismo Feijó que en 2013 subió el tramo autonómico de los impuestos de la gasolina bueno no nos olvidemos que fue el Partido Popular el que creó el impuesto al sol básicamente para que la gente no pudiera ser autosuficiente y que los que siguieran forrándose esto sí fueran los de las eléctricas pero tal vez quien ha superado todos los límites en lo que a tomarnos el pelo se refiere ha sido la presidenta del Banco Santander Ana Patricia Botín que ha dicho he bajado la calefacción de mi casa a 17 grados son pequeñas cosas que los consumidores podemos hacer nacionalizar un banco son pequeñas cosas que los gobiernos pueden hacer que esto lo diga una señora que ganó más de 12 millones de euros en 2021 parece una broma de mal gusto y es que como dice Bulldog Punk señora Botín ¿sabe usted cómo puede arrimar el hombro? haciendo desaparecer las comisiones abusivas de las cuentas bancarias de parados pensionistas y preceptores del salario mínimo eso sí es arrimar el hombro no decir que ha bajado la calefacción de una de sus casas por otra parte el exteniente de la fuerza armada Luis Gonzalo Segura escribe Ana Botín ha bajado la calefacción a 17 grados para ayudar a Ucrania y junto al BBVA financió con 5.231 millones entre 2015 y 2019 la venta de armamento a Arabia Saudí que ha permitido que mueran en Yemen según la ONU más de 377.000 personas es así de buena persona y de comprometida Bueno y hasta aquí Tendencia Crítica nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos un abrazo y a los haters sobre todo Muchas gracias MJ y hasta la semana que viene bueno llegamos al final hoy volvemos a tirar de un grupo que para este humilde presentador es poco menos que una biblia la polla récords un rayo de sol recordad que esto no lo vais a poder escuchar en Youtube pero en Evox y en Spotify y sí hasta mañana ¡Gracias!